Ignacio, tienes la palabra. Supongo que será para animar a terminar pronto. Bueno, la verdad es que no sé si no van a terminar odiándome todas aquellas personas que todavía no lo hacen, después de la experiencia de este Congreso. Ya veremos. En fin, el debate de ayer fue un debate intenso y yo creo que en el tono es aceptable el conjunto de las cosas que se han dicho, algunas de las cosas que se han planteado o no, y expresan viejas controversias, entre otras cosas, que tenemos en el sindicato. Algunas vienen, si no recuerdo mal, del año 94, por ejemplo, en relación con el sistema público de pensiones. A esto intentaré dedicar algún tiempo también a los acuerdos de negociación colectiva. Me gustaría empezar diciendo una cosa. Acabamos de escuchar al representante de la CSI, al mundo árabe, el camarada Tilili. Estamos tan ensimismados en nuestra poquedad europea que nos parece que todo el mundo es Europa, nuestra crisis de países ricos o menos ya en este momento. Y la verdad es que hay realidades mucho más duras para el mundo del trabajo, no solo en el Magreb, en África, sino en otros muchos lugares del planeta que exigirían que les dedicáramos un poco más de atención también. Bueno, afortunadamente, no solo discutimos, hablamos de las cosas cuando estamos en Congreso, sino que también desplegamos una intensa actividad en el ámbito internacional, en la relación con las organizaciones de las que formamos parte. A través de la cooperación, ahora mutilada como consecuencia de la eliminación prácticamente total de recursos en el Estado, ese cauce de solidaridad que se ha estrechado y tendremos que echarle mucha imaginación para seguir trabajando, cooperando con organizaciones, con pueblos, con trabajadores y trabajadoras que necesitan incluso lo más elemental, mucho más que las necesidades tan grandes que vemos aquí en la Europa desarrollada y en la España que forma parte de esa Europa. Voy a intentar dividir esta intervención en dos bloques. Una en relación con las cuestiones internas, y empezaré por estas para que no se me queden después al final, cuando vea que el tiempo va corriendo y se pasa la hora de la comida, y dedicar la última parte a lo que ayer creo que en la intervención dediqué más tiempo y que está mucho más explicitado en el informe balance, en el informe de coyuntura y en la intervención que ayer mismo hice aquí en el plenario. No obstante, me gustaría no olvidarme al menos de algunas cosas centrales. Hay cosas que no me referiré a ellas porque las doy por integradas, algunas otras simplemente ahora en esta primera parte de la intervención señalaré alguna cuestión, recoger cuestiones que se han dicho en relación con la función social de los medios públicos de comunicación. Además, están atravesando una situación tremendamente complicada y una muestra muy clara. La tenemos aquí en la propia vicepresidencia del Congreso. La PAC, la referencia que nos hacía Jesús Villar en relación con el marco presupuestario de la Unión Europea, la PAC y la ausencia de dimensión social, también en España. Hay una clamorosa ausencia de sensibilidad en relación con los problemas de los trabajadores y trabajadoras en las instituciones, en el Gobierno de la Nación. El REAS, creo que sí, conviene que desarrollemos un poco más, porque ha sido una conquista histórica lo que se ha logrado en el último acuerdo de pensiones. Es algo bueno debería tener. Y una de estas cosas buenas es esto, la integración, después de muchísimos años de reivindicación del mundo agrario, de la integración en el régimen general de la seguridad social. No quiere decir que se haya terminado el trabajo, quedan muchas cosas por realizar en relación con la integración plena, completa, de efectos plenos del REAS. Una referencia. Se ha hecho una referencia crítica al papel de la movilización, el sindicato en relación con la dación en pago en alguna de las intervenciones. Yo resalto el valor de los pasos dados por impulso fundamentalmente de la plataforma, con la que tenemos una amplia coincidencia. Pero el sindicato no puede olvidar que en el origen en Cataluña y después en el conjunto del Estado, el sindicato ha estado desde el principio como dinamizador de esa ILP. Y no diré que hemos sido nosotros, pero el gran esfuerzo realizado por las organizaciones del sindicato en la recogida de las firmas, en parte está en la clave del éxito hasta ahora. Ya veremos después si no se devalúa en el tratamiento parlamentario que se le dé a la iniciativa legislativa popular. Resaltar el valor de los servicios públicos. Se han hecho muchas intervenciones desde las federaciones del área pública fundamentalmente, pero también desde otras organizaciones, no solo en la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales. También en relación con el papel de la política industrial, la necesidad de inducir factores de cambio, la importancia de la investigación, el desarrollo, la innovación, la reforma energética, el modelo energético en nuestro país, que es un factor de competitividad hoy, que lastra la competitividad mucho más que los salarios o las condiciones de trabajo, que por otra parte se van devaluando como consecuencia de los efectos de la situación económica y las reformas laborales desarrolladas. Son cuestiones que afectan al conjunto del sindicato, todas ellas no son para especialistas, en este caso sectoriales, y han de ser abordadas desde la coordinación confederal. Industria y sostenibilidad, acabamos de ver, bueno, desde aquí no se veía el vídeo en relación con el agua. No es incompatible, no es incompatible la existencia de un amplio tejido industrial con la transición hacia una economía sostenible también en términos ambientales. Y el sindicalismo y comisiones obreras que ha dado pasos trascendentes en esa dirección tiene que conciliarse definitivamente con esa idea, la de la transición justa a empleos sostenibles, porque altamente consumidores de carbono las actividades no son sostenibles a medio y a largo plazo. Y esto lo tenemos que interiorizar. Y tiene que formar parte ya de la actividad común, las referencias comunes que el sindicato realice. En ese sentido, tanto en relación con el sistema sanitario, el sistema educativo, la política industrial, me comprometo a que la Ejecutiva aborde estas cuestiones en una de sus primeras reuniones. Y en relación con el conjunto de las organizaciones, veremos cómo queda lo del Comité Confederal, veamos de qué forma podemos todavía mejorar más la coordinación del conjunto del esfuerzo confederal en ese terreno. También en relación con la protección social, hablamos de renta mínima garantizada como derecho subjetivo, derecho ciudadano sujeto a prueba de rentas. No para todo el mundo, de forma universal, no queremos que la perciba Botín, que es lo que dicen algunos cuando se refieren a ella para criticar la iniciativa. No, no, no. Sujeta a prueba de rentas, como lo está el acceso a otro tipo de subsidios, a otro tipo de ayudas públicas en nuestro país. Creo que hemos de hablar de la participación sindical en la empresa y, en particular, de nuestra presencia en los consejos de administración. En el informe, en la parte que no leí, escrita, presentada ayer, hay una referencia. Yo no sé si merece la pena, teniendo en cuenta la experiencia, mantener invariable nuestra posición de presencia en los consejos de administración de las empresas, no solo de las entidades financieras, por la función que cubren, por el riesgo reputacional que ha comportado para el sindicato y por lo cautivos que están los consejos de administración de la dirección real de la compañía. Tal vez no es el momento para grandes avances en la participación, pero en el horizonte deberíamos reflexionar si otras formas que ya operan en otros lugares de Europa no son, digamos, un cauce más adecuado para conseguir algo a lo que no queremos renunciar, que es una presencia efectiva en el control, en el seguimiento desde la información, desde la intervención de las empresas y sus estrategias por lo que afectan a las relaciones de trabajo, a las relaciones económicas, pero, sobre todo, a las relaciones de trabajo, a las condiciones en las que éstas se desarrollan en su ámbito. ¿Comités de vigilancia? Otras modelos hay de referencia que podemos explorar, pero la situación que se ha generado en nuestro país en relación con este tema creo que hace obligada esta reflexión, creo que lo hace obligada, como lo hace en relación con la participación del sindicato directamente en la impartición de formación. Podemos mirar para donde queramos, hacer que no nos enteramos, pero tenemos un problema reputacional asociado a esto, porque han hecho una indecente campaña. Cierto, es cierto, pero son actividades que comportan riesgo, que exigen control. Afortunadamente, teníamos instrumentos. La red Foren, entre otros, que ayer se citaba aquí, gente muy cualificada en el conjunto del país. Pero nosotros no podemos sustraernos a los efectos de esa indecente campaña desplegada por un periodo prolongado de años, inspirada por quienes quieren apropiarse de los recursos de formación, no tengáis ninguna duda. Nosotros creo que tenemos que conducir, fundamentalmente, luego decidiremos si operamos directamente o no en la impartición de cursos, pero tenemos que conducir, fundamentalmente, la formación al ámbito de la negociación colectiva, de la acción sindical, del convenio, en la empresa y en los sectores, porque si no tiene ese vínculo, entre otras cosas, pierde eficacia. Pierde eficacia. Habría que ver, si somos capaces de hacerlo, intentar hacer una valoración de coste-beneficio, que es como se miden las cosas, también en términos sindicales. No solo cuantitativos, de cuánta gente ha pasado. Tenemos que reflexionar rápido, para tomar decisiones. No podemos estar empantanados en discusiones un año o dos sobre estas cuestiones que son fundamentales para el cómo nos ven. Cómo nos ven fuera de aquí. Qué es lo que importa. Y cómo nos relacionamos, a través de esas actividades, con el mundo del trabajo, con los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente. En fin, hay más cosas de las que creo que tienen cabida perfectamente en el informe. Voy directamente a empezar por la estructura organizativa. Hay una cosa que es de perogrullo. Si tuviéramos la oportunidad de empezar de nuevo, haríamos un molde totalmente distinto. Totalmente distinto. Nosotros somos herederos de una estructura de integración sindical sectorial que copiamos del sindicato vertical, desprendiéndolo de la parte de la presencia empresarial. Todavía no hace tantos años teníamos 24 federaciones en el sindicato. Se han ido concentrando. Este es un proceso en permanente evolución, además. No caben hacer fotos fijas. No caben hacer fotos fijas. Es decir, esa ensoñación que alguna vez perseguimos durante bastante tiempo que ha condicionado mucho la evolución del sindicato en este terreno, de que íbamos a hacer la asignación sectorial perfecta que acabara para siempre con el problema, no es posible. Porque esto es una película en movimiento, porque las empresas cambian, porque los sectores se transforman, porque aparecen nuevas actividades, por un sinfín de cosas que conocéis perfectamente mejor que yo. Por lo tanto, ¿qué es lo que cabe primar? La cooperación. La cooperación. La cooperación entre las diversas estructuras del sindicato. Entendiendo, además, integrando ahora, más que en otros momentos de cualquier fase de desarrollo del sindicato, que esta fase es distinta a otras, que los problemas con los que se enfrenta la clase obrera y el sindicato, para interpretar bien sus intereses y la defensa de los mismos, no son iguales y no podemos comparecer ante ellos con los mismos instrumentos, con las mismas inercias que en el pasado, o que apenas hace cinco años, cuando la crisis todavía no se había hecho tan patente. Por lo tanto, nosotros tenemos que afinar nuestra estructura. Nosotros tenemos que huir de procesos reactivos, compulsivos, como se les quiera denominar, de concentración sectorial. Y los procesos que se hagan tienen que tener lógica de ascripción sectorial. Y la lógica se la tiene que dar la relación con el mundo del trabajo, la negociación colectiva, etcétera, etcétera. No voy a utilizar lo de las peras y manzanas de la señora Botella. Tienen que tener lógica en sí mismos. Y, además, son decisiones que afectan al conjunto confederal y tiene que tomar el conjunto de la confederación. No vale que dos organizaciones se lleven bien y decidan que se integran. No vale. Afecta al conjunto confederal y la decisión la tienen que tomar los máximos órganos de dirección del sindicato. Lo digo. Este no es el Congreso, a pesar de que me aconsejaron que no lo dijera, en el que vamos a iniciar o del que salimos con un mandato de inicio de un nuevo proceso de fusiones del sindicato. Para nada. Para nada. Yo no comparto lo que está sucediendo en el sindicalismo internacional y europeo. Esa superconcentración de engordar con lo de dentro en lugar de crecer fuera, que es la necesidad, no va a dar como resultado organizaciones más eficaces para lo que queremos representar. Esto de concentrar en tres federaciones, el conjunto sectorial, creo que sería un atraso que pagaríamos caro con creces en la relación con la gente. Con la gente. Hay espacio para bastantes más y no tiene que ser una obsesión integrar federaciones. Cuando se haga, tiene que tener una lógica aplastante. Dotar de eficacia a la organización resultante superior a aquellas que existían antes de la fusión. Creo que es básico. Hemos aprendido, creo que todos y todas, de los procesos que hemos hecho. Tenemos un problema, todavía en una dimensión abarcable, de concurrencia competitiva de nuestras organizaciones, fundamentalmente las sectoriales. Y a esto tenemos que responder para solucionarlo. Hemos dado pasos. Hemos creado una comisión para la solución de los problemas de intervención en la negociación colectiva. Yo no sé qué valoración, porque nadie ha comentado nada en relación con esto, se hace de la eficacia que pueda estar teniendo. Tenemos un problema, a veces, de concurrencia competitiva electoral entre comisiones obreras. Esto no es tolerable, no podemos terminar en los tribunales denunciando una organización de comisiones a otra por quien negocia el convenio colectivo de no sé qué ámbito. Son pocos casos, afortunadamente, pero si nos descuidamos, crecerán. Por lo tanto, esto que dificulta la relación con los trabajadores y trabajadoras, tenemos que solucionarlo. Tanto en lo que se refiere a la negociación colectiva, como a las elecciones sindicales. Y tiene que intervenir más directamente la dirección del sindicato en cada uno de los ámbitos en la resolución de estos problemas. Cuando fallan, otros instrumentos. Cuando falla el acuerdo, hay que tener soluciones. La gente no puede estar esperando a que nosotros dejemos de pelearnos para que después vayamos a ver si les podemos resolver a ellos y a ellas los problemas. Tenemos que generar más sinergias. Solo voy a poner un ejemplo de una de las muchas cosas que creo que se pueden hacer. Aquí salió algo al respecto de esto. Como las organizaciones internacionales se han concentrado, ahora tenemos tres, a veces cuatro, federaciones del sindicato que forman parte de la misma internacional. Se reúne el comité ejecutivo, el comité de dirección o el órgano que sea, y van ocho personas de comisiones obreras a esas reuniones. ¿Y por qué no van dos? ¿Y por qué no coordinamos aquí primero, en lugar de estar viajando continuamente a ese ámbito? Y como eso, otras muchas cosas que se pueden hacer en el terreno de las publicaciones, en el terreno de los servicios informáticos, en el terreno de un montón de cosas. ¿Para qué queremos 30 televisiones digitales del sindicato? ¿Para qué las queremos? ¿Podemos plantearnos disponer de una prensa sindical con un mínimo de capacidad de presencia de las comisiones obreras? ¿Por qué no arreglamos el problema de los logos en el periodo anterior? ¿Por qué no arreglamos ahora otras cosas? Comisiones obreras, que es a donde se afilia la gente. Comisiones obreras. Y las submarcas las utilizamos más en el interno y menos en la proyección externa. Gestión integrada de los recursos. Me refería en la primera intervención a la UAR. Y de ahí hemos sacado algunas ideas. Creo que es una experiencia de éxito. ¿Podemos intentar repetirlo para la gestión de otras cosas, sin que nadie entienda que se invaden sus competencias? Gestión de recursos humanos. Somos un sindicato y tenemos una dispersión que acojona. En las formas de contratación, no digo ya si tenemos que ir hacia un convenio único de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. No lo sé. Esta es una discusión de mucha importancia que convendría realizar con calma y con argumentos sólidos. Tenemos problemas de gestión de los recursos humanos en la relación cotidiana. Ahora tenemos un problema serio de sostenimiento, de capacidad de sostenimiento de los recursos humanos en diversos ámbitos del sindicato. Hay organizaciones, sabéis, no señalaré a ninguna, que han salido al mercado a buscar quién le gestione las cuentas, las finanzas y otras cosas. ¿Por qué no pensamos en la posibilidad de dotarnos de recursos propios que simplifiquen y que ayuden a las organizaciones que no tengan que dedicar o contratar fuera recursos que se pueden ofrecer desde el marco confederal? Una dirección integrada de recursos humanos como servicio confederal. Una dirección integrada de servicios financieros como servicio confederal al conjunto de las organizaciones. Reasignación de recursos, sí. Reasignación de recursos. De recursos humanos en primera instancia. Se hizo un plan de optimización. Alguien se quejaba aquí de que no ha tenido apenas efectos. Los recursos son del conjunto del sindicato. Y tienen que servir para que funcione el conjunto del sindicato. Para esto. Y nosotros tenemos una doble estructura. Porque hemos optado por un modelo sindical. Porque no queremos intervenir solo en el centro de trabajo. En la relación concreta, más corporativa, con los trabajadores y trabajadoras. También disputamos la distribución de la riqueza en la sociedad. Y por eso tenemos la estructura territorial. Es nuestro modelo. No es el de otras organizaciones, más en la tradición socialdemócrata. Es nuestro modelo. Que nos ha permitido ser la primera organización sindical de este país. Y tiene que seguir haciéndolo. Y tiene que seguir haciéndolo. Tenemos que hacer una distribución más eficaz de los recursos. Tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la posibilidad de dotarse de una base afiliativa por la composición del tejido económico de nuestro país. De la misma envergadura. Que no es posible. La solidaridad no es hacia los ricos, es hacia quien tiene menos posibilidades. Y tenemos organizaciones como la de Navarra, la de Euskadi, la de Galicia, la de Canarias. Baleares, por la insularidad, que también es el caso de Canarias. Y otras, por razones de tamaño, que necesitan de más esfuerzo del conjunto confederal. No se pueden repartir los recursos de forma lineal, solo con criterios de volumen afiliativo. Nosotros queremos ser el primer sindicato en Euskadi. Y en Navarra, y en Canarias, en Baleares, y en todo el país. Se ha hablado, ahora que hablamos de representatividad y de presencia, de modelo representativo y de elecciones sindicales. Que no es exactamente una cuestión interna, de orden interno, pero que tiene mucho que ver, creo yo, con el posicionamiento del sindicalismo confederal, del sindicalismo de clase en este país. En la relación con la sociedad y con los trabajadores y las trabajadoras. A mí estas cosas me mueven a tener mucha cautela. Cuando se invita a hacer cambios radicales sin mucha reflexión, seguramente no es el caso de las personas que lo han hecho, porque lo habrán reflexionado. Al menos que se nos permita a las demás hacer la misma reflexión. Nosotros tenemos una representatividad que está asociada a la afiliación, tasas bajas de afiliación en España. Nosotros somos todavía tributarios de una dictadura que proscribió el sindicalismo de clase y de la evolución de las fuerzas productivas de la economía en nuestro país. Cuando conquistamos las libertad de país cuando conquistamos las libertades y la capacidad de hacer sindicatos, tenemos una legitimidad y una representatividad que deriva de las elecciones sindicales. Si seguís la evolución, veréis que difiere según los territorios, según los sectores y según el tamaño de empresas. Nosotros somos la primera organización sindicales. Nosotros somos la primera organización sindical de este país porque tenemos más capacidad de extensión que ninguna otra. que es donde consolidamos la mayor ventaja en términos porcentuales, no con la UGT, sí con el resto del sindicalismo organizado. Y la concurrencia es mucho más fuerte, mucho más dura, mucho más difícil, a medida que va creciendo el tamaño de las empresas. Seguirlo. Nosotros tenemos que ver, primero, que hay una falla en nuestro sistema representativo. Del orden de cinco millones de trabajadores y trabajadoras, decíamos en el año 2007, no tienen derechos sindicales plenos, no pueden votar en las elecciones sindicales. ¿Podemos reflexionar sobre esto para intentar buscar una solución? Algunas propuestas se hicieron, se discutieron ya en otros congresos. Yo no soy muy partidario de las fórmulas de agrupación, de agrupación por distritos, por comarcas, por provincias. Tal vez en este ámbito de empresas pudiera ensayarse, pero en otras que tienen capacidad de hacer elecciones por sí mismas, no soy muy partidario de ir a esa fórmula. Igual nos resuelve algunos problemas, pero tal vez nos genere otros de otra naturaleza. Nosotros creo que necesitamos, no solo para esto, por las cuestiones electorales, sino también para tener una mayor presencia real entre los trabajadores y trabajadoras, seleccionar las 400, 500 empresas más importantes de este país, que tienen distribución territorial y tienen asignación sectorial, para, en cooperación entre el conjunto de las organizaciones del sindicato, las cuatro más importantes de la Coruña, o de Cádiz, hacer un plan específico para cada una de ellas, individualizado, de objetivos, incluyendo el de la afiliación, el de la organización, porque tenemos tendencia a decirnos de forma genérica esto de que hay que crear secciones sindicales, que hay que afiliar, a veces hasta hacemos campañas. Esto no sirve de nada. Esto no sirve de nada. Tenemos que individualizar, identificar, para ver qué problemas distintos tiene la refinería de petróleo de la Coruña de la fábrica de automóviles de Zaragoza, que los tendrá con toda seguridad, y cómo trazamos un plan concreto de objetivos y lo evaluamos periódicamente, cada tres meses o cada seis, y los corregimos, y los corregimos. Y al final de cada mandato veremos si nos ha dado resultado o no nos ha dado resultado, dónde tenemos los problemas. Nosotros tenemos mucha tendencia, yo el primero, a hacernos discursos. Bueno, pues tenemos que mejorar la manera en que nos evaluamos. A través de los resultados, de los datos, a partir de los objetivos que establecemos, cada una, todas y cada una, de las organizaciones del sindicato. La tercera fuente de legitimidad y la que más le afecta a los trabajadores y trabajadoras es nuestra participación en la negociación colectiva. Como es la que más afecta a los trabajadores y trabajadoras, por eso quieren desmantelar la negociación colectiva y, por lo tanto, la capacidad de intervención del sindicato en los sectores y en las empresas. Que ese es el fin último de las reformas laborales, sobre todo de la última. Ayer, alguien apuntaba una cosa que en la UGT se planteó hace bastantes años, no sé si la recuperarán o no, que es la del cobro por la negociación de los convenios colectivos, aquel famoso canon sindical. Pensémonos tranquilamente en un momento en el que, en la recesión económica, con la influencia de las reformas, no es un momento de conquistas, de mejoras. Si acaso de defensa de la posición, en el mejor de los casos, no sé si sería el más adecuado para plantearle a la gente que tiene que pagar porque le negocien y tenga eficacia para ella el convenio colectivo. Tengo dudas si en cualquier otro momento lo es, porque no vaya a ser que nos estén esperando en la segunda vuelta del camino y nos quedemos sin la eficacia general de los convenios en un país con una tasa de afiliación muy baja y donde todavía casi el 60% de las empresas no hacen elecciones sindicales. Valoremos esas cosas, no vaya a ser que tengamos un pronto y a por ello, y nos quedemos sin el santo y la limosna. Creo que estas cosas conviene andar con mucho cuidado con ellas. Tampoco cerrar la mente y no hacer las discusiones. Creo que es importante poder reflexionar sobre todas las cosas. La financiación del sindicato. Yo soy un firme defensor de la financiación pública, de la actividad pública. Soy un firme defensor. Y el sindicato, y harían bien los partidos políticos y otras instituciones, tiene que defender este principio constitucional con la cabeza muy alta. Muy alta. Porque, si no, se buscarán otras vías. Estas que comentábamos ahora, u otras. No voy a hacer referencias a lo que ya ayer dije, de quién paga la política y qué beneficios espera conseguir, del pago que realiza. Nosotros no queremos ser tributarios de esto. La actividad pública tiene que tener financiación pública. Y el sindicato que trasciende, en su actuación del ámbito de la empresa, de la relación concreta de trabajo, que negocia con eficacia general, independientemente de las personas que estén afiliadas al mismo, tiene que tener una parte de su actividad financiada con recursos públicos procedentes de los presupuestos generales, de las administraciones públicos. Con controles, con garantías, con una ley de financiación, si se quiere. Nosotros hemos demandado hace mucho tiempo una ley de participación institucional. Si quieren, asuman el reto. Discutimos de estas cosas. Lo hacemos a campo abierto. Que nosotros no tenemos ningún interés en ocultar cómo funciona, cómo se financia la organización. Nuestra dependencia política es de los trabajadores y las trabajadoras, de la gente que quiere construir una organización. Una parte de la independencia nos la tiene que dar también el volumen afiliativo, las cuotas de la gente que llegan al sindicato. Tenemos que discutir también de otras fuentes de financiación. Nosotros prestamos servicios al conjunto de la gente, están los servicios jurídicos, ayer se hablaba de ellos aquí y de otros, que tienen un coste de sostenimiento. Esto de gratuidad absoluta, como si fuéramos el buen samaritano, no nos lo va a agradecer desde luego la gente que paga una cuota para afiliarse al sindicato, para obtener los servicios. Y quien no quiera afiliarse tiene que pagar en el momento en que quiera acceder. Y si no, en el mercado hay servicios que presta el sindicato, que le cuestan sus recursos, los de la gente. Los de la gente. Y, por lo tanto, esos servicios tienen que ser cobrados. Y otros servicios tenemos que hablar de ellos. El sindicato realiza intervenciones muy especializadas, por ejemplo, en los EREs. Entonces, nosotros tenemos que decidir cómo participan en la financiación de esos servicios especializados de uso de los servicios del sindicato aquellas personas que no están afiliadas a las organizaciones. Yo diferenciaría dos situaciones. Una, cuando los expedientes de regulación de empleo u otras formas de ajuste en las empresas se financian con recursos públicos, ningún retorno. Ya tenemos financiación pública. Ningún retorno para el sindicato. Cuando se financian con recursos privados, cobro del servicio al precio de mercado. Intentaremos que no sean los trabajadores y trabajadoras aceptados quienes lo paguen. Pero hay que ir por derecho, hablando con ellos y ellas. Que lo sepan desde el principio. Que lo sepan desde el principio. Me consta que esta es la práctica habitual en bastantes organizaciones del sindicato. Y allí, donde no sea, tiene que pasar a serlo. Tenemos que ser transparentes. No podemos dar pie a la sospecha. Y que en el retorcimiento de los argumentos se vuelque contra el sindicato una actuación que está haciendo en beneficio del conjunto de la gente. Estas cosas hay que regularizarlas totalmente. Para que nos vean como queremos ser, como nos vemos nosotros, que es fundamental. Como decía, la afiliación no va de campañas, de actos puntuales. Va de integrar las dinámicas afiliativas en toda la acción sindical. Yo sé que nos hemos descuidado. Lo sabemos todos y todas. Todos y todas. Con excepciones, ¿eh? Que uno va por ahí, viaja por el sindicato y va a las empresas y está con la gente. Y ve gente que se esfuerza, ¿eh? Que cada afiliado o afiliada nueva es un triunfo para esa persona. Y va con orgullo a llevarla la ficha al sindicato, a la sección sindical. Hay mucha gente así, pero no toda la gente. Y nosotros tenemos que trasladar la idea de que la afiliación que nace fundamentalmente en la relación concreta de trabajo es la primera tarea del conjunto de la organización y de las personas que tienen algún tipo de responsabilidad en la misma. Y, si acaso, tratar de extenderla al conjunto de la gente que se ha afiliado. Tenemos que reducir ese diferencial de apoyo al sindicato que se manifiesta en las elecciones sindicales con el voto y el hecho de afiliarse, que es muy importante. Nos vota muchísima más gente de la que se afilia. Y a veces no se afilian ni los delegados y delegadas, en algunos casos. Ahora, yo llamaría también a la reflexión sobre otra cosa que se ha dicho aquí. Primero, consolidar la presencia del sindicato en el lugar concreto y después elecciones sindicales. Pongámoslo en relación con lo que intentaba decir antes. Y, si estamos de acuerdo, pensemosnoslo. El equilibrio de esa triple legitimidad o fuentes de legitimización del sindicato es muy importante. Y la electoral fundamental. Si no compitiésemos con nadie más, yo no tendría ninguna duda. Pero competimos. Pero competimos. Y queremos seguir siendo la primera organización sindical en este país. Tenemos que ver también la relación inversión y eficacia de la misma. Me refiero al plan Pymes. Creo que es de dudosa eficacia lo que se ha hecho. Sinceramente, y lo digo así. Y lo digo así, aunque alguien se moleste. Creo que es de dudosa eficacia. Tengo yo la impresión de que perseguía otras cosas. Pero bueno. El problema es que ahora no hay recursos para eso. Y tenemos que movilizarlos de otra manera. Y tenemos que movilizarlos de otros lugares. Tenemos que ver cómo hacemos un reajuste interno importante, como el que estamos haciendo en este Congreso, para priorizar la relación con la gente en los lugares concretos. En las Pymes, pero no solo en las Pymes. También, lo decía antes, en las pequeñas, en las medianas y en las grandes empresas. No vaya a ser que estemos apuntando el foco a donde tenemos el menor problema. No vaya a ser. Siendo un problema. En general, la escasa organización que hay en nuestro país, en los centros de trabajo. Esas cosas tenemos que evaluarlas bien y tomar decisiones después de tener todos los elementos encima de la mesa. Yo no soy partidario de crear una organización para encuadrar a las personas en paro. No lo soy. Sí creo que el sindicato tiene que buscar la manera de establecer una relación con la gente que está en paro más estrecha. A la gente no le gusta aparecer en un listado. A la gente no le gusta estar en las listas, en las colas de las oficinas de empleo. Está por pura necesidad. Está por pura necesidad. Nosotros tenemos que encuadrar a estas personas en sus lugares naturales. No hacer guetos de parados en el sindicato. No creo que vayamos a obtener de ahí una posición de ventaja o más eficacia para intervenir. En relación con los problemas de esos seis millones de personas casi que tenemos en situación de desempleo en nuestro país. No son las mismas las necesidades de la gente que ha salido del sector servicios, de la construcción, de la industria o de cualquier otro lugar de actividad en España. Necesitan otras cosas distintas a un encuadramiento organizativo. Necesitan que el sindicato sea un instrumento útil desde la formación y, por lo tanto, la facilitación de capacidades para reinsertarse en el mercado laboral, incluso hasta convertir al sindicato en un cauce que favorezca el acceso al empleo. No una oficina, no una oficina de empleo, que no vamos a sustituir a las oficinas de empleo. Pero nos tienen que ver para otras cosas más que para ofrecerles venir a reunirse al sindicato cada cierto tiempo, petrificando psicológicamente su situación en ellos. Creo que no, que no es eso lo que debemos ofrecerle a la gente en paro. En fin, tenemos que ganar eficiencia. Gran parte de las cosas que he dicho, y sobre todo lo que tiene que ver con la gestión financiera, los recursos humanos, la reestructuración organizativa, lo tiene que abordar el sindicato en el año en curso. Porque aquí nos decimos, todos coincidimos, o casi todos en casi todas las cosas, luego pasa el tiempo, no se ha hecho nada y venimos al siguiente Congreso a volver a calentarnos la cabeza con las cosas que habría que haber hecho. 2013, tiene que ser el año en el que este sindicato se proponga dar un salto cualitativo importante, importante al menos en esos tres campos que son fundamentales para dotarnos de más eficacia en la relación con los trabajadores y trabajadoras, los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, los pensionistas y jubilados, etcétera, etcétera. No hay ningún interés espúreo en relación con la propuesta que se hace con la Federación de Pensionistas. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en una cosa? Hay nueve millones de pensionistas y jubilados en nuestro país. Tenemos 30.000 personas afiliadas en la Federación de Pensionistas y Jubilados. Y venimos así desde que el sindicato es legal. Démonos una tregua en la discusión interna. Hagamos un ensayo. Vayamos a ver si de otra manera conseguimos fijar primero la afiliación, porque se nos van a borbotones la gente que termina su relación laboral, que estaba afiliado al sindicato y que luego no quiere seguir. Pero ni en la Federación de Pensionistas ni en otras federaciones. Hagamos un ensayo en línea con lo que se está planteando. Y en el siguiente Congreso, quien esté aquí, que evalúe el resultado de lo que se haya hecho. Vamos a ver si ha funcionado en algo o no ha funcionado en nada. El comité de dirección, aunque eso es parte de la discusión de estatutos. Ayer hacía una intervención muy potente el secretario general de la CONC en relación con el modelo territorial, con los problemas que se han generado, con el reverdecimiento de los problemas identitarios, el burladero que busca el Gobierno de la Generalitat para obviar el conflicto social, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros somos una organización confederal, que es mucho más que federal, trasladado a las organizaciones políticas, ¿no? Mucho más. Y tenemos un instrumento de gobierno confederal, que es el Consejo confederal. Y tenemos una dirección confederal legítima que va a ser elegida en este Congreso, como las otras que fueron elegidas, ¿no? Nosotros y vosotras, muchos y muchas, venimos de un tiempo bastante lejano, desgraciadamente para nosotros. Y hemos seguido la vida de las formaciones políticas españolas y, sobre todo, aquellas que estaban más próximas al espectro donde se movía la inmensa mayoría de la gente de comisiones obreras. ¿Qué queda de aquello, qué queda de aquello en estos momentos? En el ámbito del Estado, en el ámbito del Estado, del conjunto del Estado, han surgido partidos que se han desgajado totalmente. Que tienen no solo autonomía, sino independencia plena, con respecto al partido matriz. Pero es que esa tendencia no se para allí donde parece más visible, en Cataluña, o en Euskadi, o en Galicia. Es que va hasta Extremadura y a La Rioja. ¿Por qué no le ha pasado esto a comisiones obreras? Alguien puede decir, porque la gente ve al sindicato como una cosa más útil. Bueno, muy útil es la política también y, además, conviene que lo sea cada vez más. Nosotros tenemos estructura sectorial que vertebra el conjunto del Estado. Eso ha sido un antídoto, creo. Y creo que la gente de las diversas partes del territorio que componen la Confederación Sindical de Comisiones Obreras está comprometida con este proyecto. Pero hay gente que vive en un entorno y que está sometida a las tensiones de ese entorno. Y que tiene que dar respuesta en relación con las tensiones de ese entorno. Facilitemos. Facilitemos. En la confederación, que ese espacio de confluencia confederal sea cómodo para el conjunto de las organizaciones. No a base de abdicar de lo fundamental, no. Pero facilitémoslo. Y creo que el Comité Confederal puede jugar un papel en ese terreno convirtiéndose en un órgano de dirección. Lo creo sinceramente. Lo pensaba hace doce años cuando propuse por primera vez esta idea. Y luego se cambió una preposición y pasó a ser otra cosa. Merece la pena que nos evitemos las tensiones. Yo no creo que este sindicato vaya a tener el mismo recorrido que han tenido algunas organizaciones políticas en este país. Pero, ¿y si ponemos alguna cautela para conjurar definitivamente los riesgos? Bueno, lo de definitivamente nunca se puede decir, ¿no? ¿Qué daño nos hace? Yo creo que todo lo contrario. Integra más. Favorece las complicidades del conjunto de las organizaciones de la confederación. Como pensaba, me he extendido excesivamente en esta primera parte y todavía queda la segunda. En fin, voy a ir más a prisa. Voy a ir más a prisa porque la inmensa mayoría de las cosas se han dicho en el informe, están escritas y tal. Nosotros, no voy a extenderme ya en consideraciones que he dicho en relación con el modelo territorial. Nosotros tenemos en este país una crisis que es multiforme, que es una crisis política, una crisis institucional, trufada de corrupción, que es crisis económica, que es crisis social, de empleo, etcétera, etcétera. Y ahora tengo yo la sensación de que, si no se resuelve la crisis política, difícilmente se va a poder encarar con garantías de éxito la solución de la crisis económica. Porque lastra desde la pérdida de confianza del conjunto de la ciudadanía y la pérdida de eficacia de las instituciones del Estado Cualquier decisión, cualquier medida que se tome y los efectos de la misma en el terreno de la política económica. España creo que necesita, porque se ha agotado, en mi opinión, el modelo que nace con la Constitución del 78, una reforma constitucional. Y que hay cosas que no tienen por qué ser tabúes. Ley de partidos, ley electoral, ley de financiación, pero todas las piezas, creo que es fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía y colocarnos en condiciones de enfrentar esta fase tan dura de la crisis económica que atraviesa nuestro país. El sistema financiero tiene una dimensión económica evidente, no me extiendo, tiene impacto, el crédito que no fluye y tiene una dimensión social, claro que tiene una dimensión social. Tiene un problema de cómo se ha configurado, a partir del desmantelamiento de las cajas, de riesgos de exclusión financiera, de colectivos y de partes del territorio de nuestro país, aquello que tenía la caja de proximidad, el banco de proximidad, que jugaba, además, con la obra social un papel muy importante, una amenaza seria de configuración de un régimen de oligopolio financiero en nuestro país. Y el empleo y las condiciones de trabajo son, en primera instancia, los trabajadores y trabajadoras de los sectores quienes están sufriendo en mayor medida los efectos de este proceso de reestructuración. Por no echar cuentas de cosas que este sindicato dijo en 2009 y antes de 2009, en 2009 y antes de 2009. Porque a veces tendemos a valorar poco las cosas, el esfuerzo de elaboración que hace la organización de propuesta. Si es que contrataron dos auditorías para sacar la misma conclusión que había sacado el Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras en cuanto a las necesidades financieras del sector para su saneamiento y la banca pública. Yo ayer hacía un ejercicio, que es de proponer al Gobierno que no discutamos ahora esto. Ya es pública, ya está nacionalizada, ya tenemos un instrumento público. Ahora hay que intervenir con él. Ahora que se está saneando con los impuestos de la ciudadanía, aunque en primera instancia el dinero venga de fuera, que revierta beneficios al conjunto de la ciudadanía, ¿a través de qué? Del crédito, a las familias y a las empresas. Porque hay que desatar los nudos de financiación que tiene la economía española. Y son impuestos y son sistema financiero. Y es financiación externa. Nosotros podemos decir, gritar, salir a la calle y decir que la deuda es ilegítima. Si este país tomase un día la decisión de no pagar la deuda, este año tenemos 230.000 millones de euros de necesidades de financiación, entre nueve y refinanciación. La economía española se colapsa. No estamos a las puertas de un proceso revolucionario. Esta no es una situación pre-revolucionaria en nuestro país. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros no defendemos mejor los intereses de la gente, declarando la huelga ilegítima y, en su caso, llamando al impago de la misma. Otra cosa es lo que estamos haciendo, que es reclamar tiempo y precio adecuado para que la economía española pueda enfrentar el reto desde el desarrollo de la actividad económica de reducir sustancialmente las tasas de desempleo que tiene nuestro país. Podemos quedar muy bien en la foto, pero va a quedar fatal la gente. Va a quedar fatal la gente. Esto no es Islandia. Islandia es, en términos poblacionales, como la Coruña. Esto no es Islandia. En fin, daría para muchas más cosas. Pero creo que, en estas cuestiones, el sindicato tiene que ser tremendamente serio y riguroso, sin quitarle un ápice de seriedad a quien propone que la deuda es ilegítima. Yo no sé si habrá que ir a una reestructuración de la deuda, como se fue en Grecia. Pero, ojo, tenemos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invertido en deuda pública española. A ver qué pasa. Cuidado, ¿eh?, con determinadas aventuras en relación con las cosas de comer, que son muy, muy importantes. Presión y negociación. Hombre, si hay desequilibrio en estos momentos, es a favor de la movilización. Si en algún momento de la historia del sindicato, diré más, hay desequilibrios en ese binomio, es en favor de la movilización. Y tenemos que reequilibrar. Y tenemos que reequilibrar. Por el otro lado. Por el otro lado. Claro que pacto. Claro que sí. Aprovechar el impulso de la movilización, como siempre ha hecho esta organización. Tanto en los convenios colectivos concretos en el ámbito de las empresas, como en las relaciones generales en la sociedad. Nosotros no podemos salir de una huelga y no plantearle perspectivas a la gente. Y la perspectiva no es otra huelga al día siguiente, ni el mes después. La perspectiva es cambiar o conseguir que el impulso de la huelga cambie las circunstancias que nos obligaron a llevarla. Este es un momento difícil, duro, muy duro. Los gobiernos resisten, entre otras cosas, porque no depende de ellos en gran medida la toma de decisiones, los márgenes de maniobra. Por eso la acción tiene que ser europea. Y por eso fuimos el día 14 a una movilización europea histórica, de envergadura, en nuestro país, pero también en el resto de los países de la Unión Europea. Insuficiente, pero un principio muy importante, alentador. Y en ese sentido tenemos que caminar. Tres huelgas generales en un contexto de movilización sostenida, que es la estrategia que definimos. En alianza con la sociedad, para evitar que no nos pase lo que nos pasó en 2011. La ruptura con una parte muy importante de la sociedad, esa que se estaba movilizando con el epicentro en Sol, pero en muchos otros lugares de España. que veían al sindicato, y hoy ya no es así, en gran medida, como parte del problema y no parte de la solución, que es como queremos que nos perciban. Alianzas sociales, claro, y eso a veces, Paco, lleva a ondear un poco más bajas las banderas rojas, para que se confundan con el resto, para que estén con el resto de las banderas. En fin, es muy importante, es muy importante. Y ELA, y el sindicalismo nacionalista, y ELA en particular, lo hicimos en la Confederación Europea de Sindicatos. Y las organizaciones de la FSM, que boicotearon la huelga general en Grecia, y más allá de Grecia, sectaria, decían ELA. Ellos sí tuvieron un comportamiento sectario con el sindicalismo europeo, con la Confederación Europea de Sindicatos, presentándoles como un enemigo. Creo que ese no es el camino. Ahora el conflicto se desplaza al centro de trabajo. Desde hace un tiempo, pero cada vez más en el centro del trabajo se expresa el conflicto. Como consecuencia de la prolongación de los efectos de la crisis, porque no es cierto que el ajuste haya finalizado en el sector privado, continúa en el público y continúa en el privado. Y cada vez hay más procesos. Y tenemos que intentar que converjan. Que converjan. Uno de ellos, el de la negociación colectiva, dándole una perspectiva de conjunto. Ayer lo decía alguien aquí, creo que era Gelo y alguna otra persona más. Busquemos una fecha. En un plazo de tiempo. Organicemos la defensa de los convenios colectivos, que no es hoy prioritariamente, de forma desgraciada, el salario. Que es el instrumento, la herramienta, el convenio colectivo, que si no, se verá aceptado por el fin de la ultraactividad, con las consecuencias que eso puede tener. Estos que hablan tanto de unidad de mercado y quieren desplazar la negociación colectiva a las empresas, no sé qué favor le están haciendo a la unidad de mercado en nuestro país. En fin, termino con dos cosas que no quiero dejar pasar. Hay otras muchas más. Pensiones, que me parece fundamental. Yo sé el efecto que a nosotros nos causó el acuerdo de pensiones. Pero si tengo la responsabilidad de tomar la decisión, o pudiera volver a tener la responsabilidad de tomar la decisión, de proceder a la firma de aquel acuerdo, la volvería a hacer. Y volvería a proponerlo al sindicato. Nadie, nadie con un dato, puede demostrar que han perdido capacidad adquisitiva las pensiones como consecuencia del acuerdo de pensiones. Ni de este, ni de los anteriores. Del incumplimiento, sí. Del incumplimiento de la ley. Por el Gobierno socialista primero y por el Gobierno del Partido Popular después. Por eso han perdido poder adquisitivo. No por los acuerdos. Los acuerdos de diálogo social son el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Y nosotros tenemos que defender a capa y espada la presencia activa del sindicato en el Gobierno del sistema público de pensiones. A pesar de que nos genere incomodidades. Cuanta más solidez de argumentos tengamos, menos dificultades vamos a tener para explicárselo a la gente. Yo no soy un experto en seguridad social. Algo he aprendido en este tiempo. Os voy a poner un ejemplo. Seguro que no sirve de nada. En las elecciones sindicales en la Renfe Juan Carlos Cáceres anda por aquí y había gente del sindicato de Castilla y León fuimos a los talleres de Renfe en Valladolid y allí nos estaban esperando unos afiliados, unos pocos, de la CGT con silbatos, con no sé qué cosas más, con pancartas contra el acuerdo de pensiones. Y alguien de los que iba conmigo me dice casi mejor que no hables de las pensiones porque aquí hay pensiones. Dice, coño, pues de esto es de lo que voy a hablar. Y hablamos de las pensiones y le expliqué a la gente lo que yo entendía que era el acuerdo de pensiones con los trabajadores absolutamente ningún problema. Cuando se va con claridad y por derecho absolutamente ningún problema. Pero cuando nosotros nos dedicamos a poner a parir las cosas que hace el sindicato de una u otra manera lo que estamos es alimentando esa contestación. Con las pensiones públicas ni una sola broma. Que nos echen si pueden no vamos a dejarnos. Que nos echen si pueden voluntariamente no nos vamos. El acuerdo de pensiones no es la coartada para el gobierno actual para meterle una nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones. Antes, al contrario, va a tener que explicar muy claramente por qué se opuso en el Parlamento después de decirnos a nosotros en privado que estaban de acuerdo. votó en contra en función de qué interés y ahora quiere profundizar en una línea que sí avanzaría en el debilitamiento del sistema público y la calidad del mismo. A nosotros nos legitima mucho más el haber firmado aquel acuerdo que el haber sostenido invariable la posición muy digna seguramente con una huelga pero dejar abierto en canal el sistema público de pensiones en nuestro país. Creo que no era un buen negocio para la sociedad española no quisimos hacerlo y afortunadamente a pesar de las incomprensiones de una parte de una parte de la gente el acuerdo está en vigor. Y blinda si no lo desmantelan si no lo impedimos el desmantelamiento el sistema público para un largo periodo de tiempo. Presión y negociación claro que sí estas son las señas de identidad de este sindicato hemos hecho tres huelgas generales durante la crisis yo no sé si tendremos que hacer más como están los medios no estamos preparando la siguiente huelga le hemos dejado un recado al presidente del gobierno encima de la mesa porque cuando es el momento de los pactos cuando no son necesarios o cuando más los necesita como ahora la sociedad española pacto sí claro que sí vivan las comisiones obreras aplausos 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 aplausos